¿Qué es el estado de salud? Siempre como un resultado, y a veces no nos platican o no nos explican cómo hay una conducta previa que nos lleva a ese lugar. Hay una, en una obra de Goethe, que se llama Las afinidades electivas, él dice una frase muy interesante donde habla del hilo rojo. Y dice que en todas las cuerdas de la Marina inglesa siempre hay un hilo rojo del principio al final, y el que podamos nosotros quitar ese, primero, que lo hace distintivo, este hilo rojo en las cuerdas de la Marina inglesa lo hace distintivo a cualquier marina del mundo. Y dos, no sólo le da la característica, sino que le da una particularidad que no puede dejar de ser usado por la Marina, y si alguien quisiera quitarle el hilo rojo, tendría que deshacer la cuerda. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque hoy cuando hablamos de salud, nos platican de la salud física, nos platican de la salud emocional, y nos platican de la salud espiritual. De la salud espiritual, mucho menos, que por cierto, tienen que estar ustedes muy orgullosos y orgullosas de que se está trabajando sobre el tema salud espiritual, en un proyecto grande, en donde queremos nosotros, nosotros somos creyentes, pero somos menos asiduos que ustedes, entonces nos gusta mucho, cómo ustedes se acercan a la espiritualidad, y pedimos ayuda de ustedes para que nos ayuden a explorar qué es la espiritualidad. Estamos haciendo todo un proyecto, la doctora Archival, el doctor Cea, el doctor Parodi, de la Academia Nacional de Medicina de Francia, todos estamos trabajando para poder entender, en lo posible, porque no todos tienen que entender, se tiene también que sentir y vivir, pero en lo posible, qué es la salud espiritual y cómo es parte de toda una salud. Entonces, cuando hablamos de salud y cuando hablamos de conducta, tenemos que ver que lo físico y lo emocional y lo espiritual se enreda como las cuerdas de la Marina Inglesa, y que a veces el hilo rojo puede ser lo espiritual, a veces puede ser lo físico, y a veces puede ser lo emocional, y creo que ahí es donde está lo interesante del poder entender la salud. Entonces, siempre es importante que tengamos, estemos alerta, ¿sí?, de la parte física, de la emocional y de la espiritual. Ustedes escucharon al profesor Parodi, que también nos lleva a una dimensión mucho más holística, mucho más completa, en donde tenemos que entender la naturaleza, poder pasar por los diferentes reinos y poder llegar al ser humano, para poder entender que hay una sola salud. No podemos dividir la salud, él tiene ejemplos muy interesantes en cómo las epidemias animales, si llegan a los problemas del hombre, entonces no podemos despreciar o no podemos dejar de integrar en nuestro entendimiento todos los reinos. Ustedes trabajan con el reino del cielo, lo cual también queremos nosotros entender y aprender más para poderlo integrar en una salud integral. Bueno, lo que yo les voy a platicar es un poco mi experiencia y de dónde viene mi experiencia, pues es de ser médico de un Instituto Nacional de Salud que se llama Nutrición, Nutrición, que es un instituto en donde lo interesante es que se da atención a la gente, es un instituto público, pero que se ha estructurado de una manera muy interesante a través de clínicas. Y en la clínica, que son clínicas temáticas, a mí me tocó estructurar la clínica de trastornos de la alimentación y en donde al centro de la clínica está principalmente la mujer y alrededor del trastorno y del atorón de las mujeres asociadas a trastornos de la alimentación se estructura todo el servicio, el endocrinólogo, el psiquiatra, el psicólogo, la nutrióloga, la trabajadora social, la enfermera, todos trabajan hacia esa misma dirección y se va entendiendo. La característica del tema de trastornos de la alimentación es que nos centramos sobre una conducta, nos centramos sobre la conducta alimentaria. La conducta alimentaria va a ser muy importante porque la conducta alimentaria está al origen de muchos de los otros problemas, como puede ser el tema de alimentación, pero puede ser el tema del sobrepeso, puede ser el tema de obesidad, puede estar asociado al tema de diabetes, y puede estar enredado en alguno de los trastornos de la alimentación que genera como resultado del trastorno baja o alta de peso. Pero atrás de esta conducta siempre hay un aspecto emocional que tenemos que tomar en cuenta para poderle entender. Para poder entender el tema de los trastornos de la alimentación, el tema de los trastornos de la alimentación es que no lo veo yo. No se ve, ¿verdad? No es mi miopía que aumentó en los últimos días, con el aterrizaje de Torreón, porque aterrizé primero en Torreón y luego ya me vine a Monterrey. Algo interesante es que cuando nos dedicamos a la clínica, cuando vemos pacientes, es muy importante poder tener acceso a los datos de las poblaciones y poder ser parte de los estudios nacionales que en México se llaman las encuestas nacionales. Ustedes que estudian temas asociados a la salud saben y han leído los resultados de las encuestas nacionales de salud y nutrición que se llaman ENSANUT. Levante la mano quien ha leído sobre ENSANUT 2006, 2012 o de medio camino. Bueno, tienen que leer un poquito más de ENSANUT. Los que levantaron la mano, por favor, pásenle la bibliografía al de al lado. Porque sí es muy importante, porque es el termómetro a través del cual nosotros conocemos la salud de toda nuestra población y tenemos una idea de cómo es esta salud. Nosotros hicimos la primera clínica en México de trastornos de la alimentación en el 86, pero nos llevó 20 años poder lograr que se hiciera una encuesta nacional sobre trastornos de la alimentación. La explicación es que no se le da mucho interés a la conducta. Se le da mucho más interés al dato del peso, de la talla, del índice de masa corporal, de la circunferencia abdominal, de la hemoglobina, del hematocrito, de las pruebas de funcionamiento hepático y todas esas cosas que son muy importantes, pero son el resultado de la conducta. Entonces, es muy importante que nosotros estudiemos las encuestas nacionales, pero también nos preguntemos cómo es la conducta. A nosotros nos llevó 20 años de haber creado la clínica y que podamos hacer una encuesta nacional. Es decir, son muchos años entre que uno se dedica a una cosa clínica y que puede hacer que la política pública se mueva a un tema. Pero hoy tenemos datos muy interesantes sobre trastornos de la alimentación y datos muy importantes sobre el tema de la conducta. Las encuestas nacionales son importantes porque nos hablan de la situación actual y de las tendencias asociadas a diferentes trastornos. Pero se ha visto que las encuestas nacionales no son suficientemente específicas para crear una política pública de impacto. ¿A qué me refiero? Las encuestas nacionales nos dicen que el que está gordito tiene la tensión arterial alta y tiene alta... varias cosas tienen alta. Entonces, bueno, gracias por la idea y el descubrimiento, pero no nos orienta a qué hacer, en qué tipo de población y qué tipo de intervención sería la efectiva. Estamos trabajando con todos ustedes, con la red adventista, en un proyecto que se llama Nutrinet Salud México y Francia. Y lo que es interesante en este proyecto es que, como es un proyecto a largo plazo, con grandes poblaciones, es a través de cuestionarios validados internacionales y es nominativo. Es decir, podemos nosotros saber de manera confidencial, a través de un número, sólo la persona sabrá qué número es esta persona, qué es lo que hace, cómo lo hace, y a lo largo de 10 años podemos saber qué es lo que le funciona o qué es lo que ha hecho para estar mejor o qué es lo que ha hecho para no estar bien. Entonces, por eso es muy interesante el tema de la conducta y por eso es muy interesante saber qué tipo de cuestionarios aplicar para poder entender a las personas. Porque algo muy importante que nosotros vimos el sexenio pasado cuando coordinamos la lucha contra la obesidad es que todos nosotros queremos cambiar pero a veces no sabemos cuándo o cómo. Todos queremos estar mejor pero a veces no sabemos cómo. Entonces, aquí sí es muy importante poder decir a las mujeres de tal zona, de tal edad, con ciertas características, lo que más le funciona es... ¿Por qué? Porque aquí entramos a la parte económica de la salud. Entonces, tenemos que ver en relación a inversión, efectividad, qué es lo que mejor funciona. Uno de los temas importantes que hemos venido trabajando obviamente es el de la conducta alimentaria pero el de otras conductas que están asociados a poderse adherir al tratamiento o no adherirse al tratamiento. Y la adherencia a diferentes conductas es lo que nos acerca a la adherencia a la vida o a que la vida dure más. Muchas veces los pacientes nos preguntan doctor, esto es a largo plazo y yo le digo Dios nos ayude y sí. Es decir, que sea a largo plazo no sólo el proyecto sino usted. Es decir, la gente quisiera que la intervención en salud fuera por una pastilla y la vida fuera por muchos años. Todos quisieran o quisiéramos eso o alguna vez lo pensamos hasta que renunciamos que la vida no se maneja con pastillas. Hay momentos donde sí hay que tomar alguna pastilla hay infecciones hay dolores pero eso tiene que ser temporal. Entonces, para que la vida se alarga tiene que ser más a través de conductas. Y esta diapositiva me gusta mucho porque es de National Geographic y invitó a tres poblaciones grandes y longevas. Una de ellas es sus paisanos de Estados Unidos ha de ser de Lomalinda supongo de por ahí. Del otro lado pusieron la isla de Cerdeña como una población de tipo mediterránea y luego de Okinawa una población asiática que son poblaciones donde hay muchos centenarios mucha gente que vive 100 años y a cada uno le preguntaron qué es lo que había que hacer para vivir tantos años. Se juntaron las tres poblaciones y las cinco cosas que resultaron qué es lo que hace que la gente viva mucho es lo que ustedes escucharon de su abuelita de su mamá y ahora que crecen espero que se los puedan decir a sus compañeros y algún día a sus hijos y a sus hijas. lo más interesante es que estas conductas hoy están acompañadas de la evidencia científica y hace varios años cuando me invitaron a dar la primera plática aquí a Montemorelos el pastor King el rector Castillo el doctor Sea me regalaron un libro que yo dije que interesante esta Madame White y ya que lo leí les dije que cuando podía conocer a Madame White yo no me fijé en los años de la cita se ve que la miopía también tiene sus efectos y me dijeron que Madame White pues que no que nos acompañaba pero desde allá arriba entonces lo más impresionante es que lo que decía esta señora hoy empezamos a ver que tiene evidencia científica es decir que hay investigaciones de un lado que parecería que Madame White manda bibliografía por allá y que la leemos por otro lado entonces parte del estar aquí nosotros es para poder entender la parte espiritual que hace que todo esto se pueda pegar y vean lo que salió en National Geographic vean que interesante las cinco cosas que hacen que uno pueda ser longevo es uno no fumar hay evidencia suficiente para saber que si ustedes quieren prescribir algo y que suceda nada es más exacto que prescribir el tabaquismo para problemas de insuficiencia respiratoria EPOC y cáncer es decir el nivel de efectividad del fregado tabaco es altísimo entonces estas tres poblaciones dijeron no fumar entonces si alguien fuma que se empiece a aplicar para dejar de fumar porque también hay momentos para cada cosa pero el que fume es una gran oportunidad del día de hoy para decir que tengo que hacer para dejar el cigarro hay estrategias hay clínicas hay terapia sustitutiva y yo creo que hay que entrarle a todo para dejar eso porque es la sustancia más adictiva que existe de acceso para el ser humano el segundo punto que nos proponen estas sociedades longevas vamos a ver como todos son conductas si todas son acciones es poner a la familia en primer lugar esas veces que usted oye a su abuelita que les decía pasa a saludar a tu tía ve a la fiesta de cumpleaños de tu prima pero están muy chiquitas ve a la fiesta de tu prima y cuando son las fiestas invita a tus primos y es decir todo eso que decía que había que poner a la familia primero tiene un efecto benéfico en lo físico en lo emocional y en lo espiritual en nutrición hicimos un estudio por ahí en los años dos mil en donde dábamos la información del diagnóstico y la información de alta o de salida con familia y sin familia y la adherencia al tratamiento era como el 60% mayor cuando lo hacíamos junto con la familia a donde es donde quiero que vayamos es al tema de la adherencia al tratamiento es decir porque hay pacientes que se adhieren mejor al tratamiento y porque hay pacientes que se adhieren menos al tratamiento en el tema de obesidad y enfermedades crónicas solo el 25% de los pacientes se adhieren al tratamiento en países como los nuestros solo el 25% regresa a la siguiente consulta solo el 25% lo toma en serio o siente que le puede pasar algo en los países desarrollados como Estados Unidos solo el 50% regresa es decir algo estamos haciendo mal algo no acabamos de transmitir en tanto que la gente no se preocupa por sí mismo les pongo otro ejemplo el sexenio pasado nos tocó trabajar el tema de obesidad y con el secretario Córdoba organizamos un concurso no sé si ustedes lo recuerdan para incentivar que se bajara de peso que se llamó vamos por un millón de kilos y se lanzó esta campaña vamos por un millón de kilos y una sociedad benévola que se dedica al kilo de ayuda que son empresarios que ponen dinero y dan un kilo de ayuda a las zonas donde hay desnutrición dijo por cada kilo que ustedes bajen aquí yo regalo un kilo de ayuda empezó la campaña se rompió el récord del millón de kilos entró todo el sector salud entraron todos los estados este monte morelos nuevo todos entraron se rompió el récord y al terminar esta campaña hicimos grupos focales pues para saber cómo fue y la mayor parte de la gente bajó un kilo para dar un kilo de ayuda es decir es genialmente bondadoso y terriblemente insaludable estos somos nosotros somos capaces de quitarnos la camisa y dárselo al otro pero somos incapaces de cuidarnos muchas veces entonces si es muy importante saber primero que ustedes son y van a ser figuras líderes y figuras a quienes van a seguir los pacientes aparte como ustedes podrán imaginarse yo me apellido Barriguete cuando lanzamos la campaña Loret el de la tele me dijo doctor está buenísima la campaña pero hay que adelgazarle el apellido porque esto no va a salir bueno quiere decir que es un reto cada uno de nosotros el poder trabajar pero somos figuras que tenemos que invitar a que nos sigan pero tenemos que empezar por nosotros tenemos que empezar por encontrar las dificultades es decir a quien no se le haya apretado un día el cinturón como le digo a mi mujer que pasó me lo encogieron me dice no se expandió el interior del doctor Barriguete entonces bueno cuando el interior del doctor Barriguete se expande el doctor Barriguete tiene que caminar un poco más el quiero vivir sano aquí juega un rol muy interesante es decir el quiero vivir sano se ha vuelto una gran estrategia que ya anda por todos lados es decir y el resultado de la aportación de todos ustedes a un modelo de salud que si ustedes lo ven ahorita que vean los otros puntos quiero vivir sano está como el hilo rojo ¿sí? de estas cinco acciones que proponen la sociedad de longevas entonces no fumar poner a la familia siempre primero y el que sigue es ser activo es decir moverse en los países desarrollados tipo Noruega los países nórdicos la gente estaciona su coche lejos de la entrada lejos del elevador en México intentamos meterlo en el elevador pero luego no cabe entonces lo dejamos afuera somos capaces de ponernos al ladito en la zona de minusválidos arrastrar la patita en lo que nadie nos ve y luego ya empezar a agarrar el paso somos capaces de tomar las escaleras automáticas en medio piso así como para sentir el airecito yo creo es decir tenemos que saber que el ejercicio es muy importante pero el sedentarismo que es el estar más de dos horas horas y media sentado y no moverse es peligrosísimo si ustedes se acuerdan de sus abuelas sus abuelos si el que vive y venía todo el día y que yo puedo y que yo hago las cosas y que uno le dice ay abuelita que yo te sirvo quiero calentarme los huesos bueno estas abuelitas duraban mucho porque andaban como pila todo el día y nos traían a todos mareados órale hacer cosas entonces actividad física y sedentarismo si tenemos que quitar ese sedentarismo y hacer que nos movamos entonces todo lo que ustedes puedan hacer a pie todo lo que puedan subir por las escaleras pero también tomados de la mano de sus hijos nuestro hijo o hija son de lo peor porque hacen lo que ven y no lo que les dice uno entonces si yo me la paso con los pies arriba del buró queriendo tener un hijo chicharito que sea campeón mundial pues va a estar difícil va a estar un poco más complicado el hijo chicharito y ahora que está muy guapo me dicen las jóvenes yo también quiero un chicharito yo sé que pero también hace mucho ejercicio y está muy guapitón no fumar la familia siempre primero mantenerse activo sobre todo el día y el cuarto punto me ha que interesante mantenerse involucrado en algo social entonces esto que ustedes hacen de que aparte de estudiar están vinculados socialmente para ayudar para compartir es maravilloso y aquí si quisiera hacer un reconocimiento al profesor Parodi porque el profesor Parodi lo traemos de arriba para abajo si lo andamos plaseando por todo México si y todo es de manera benévola de su parte y se lo agradecemos mucho porque la verdad todavía no nos dice por el amor de Dios ya no me marquen si pero nos ha ayudado mucho el viernes pasado en el proyecto de Nutrinet está la Universidad de Montemorelos está la Red Adventista tenemos la Universidad de Guadalajara tenemos cinco institutos nacionales pero nos faltaba un jugador muy importante de México que se llama la UNAM la UNAM para darles una idea tiene el presupuesto económico más grande que muchos estados manejan cerca de 500 mil personas 340 mil estudiantes 60 mil profesores y académicos y los demás administrativos es decir es gigante entonces fuimos a saludar al rector Graue y estando ahí platicamos y no sé si le torció el brazo o qué señal le hizo el profesor Parodi pero el doctor Graue dijo que sí se integraba a Nutrinet y esto sí estuvo maravilloso entonces profesor Parodi le agradecemos esta parte de estar socialmente tan cerca de México ya estamos tramitando el pasaporte y le agradecemos mucho entonces esta parte social es muy importante es decir es algo que nos da muchísimo y recuerda me decía mi abuela da lo que tienes no lo que te sobra y yo creo que ustedes son un gran ejemplo para nosotros ustedes ustedes creen que me explotan cuando vengo pero más bien yo los exploto al conocerlos es decir hacen muchas cosas que nosotros queremos que se reproduzcan en otros lados y a través de Nutrinet que es una plataforma en donde vamos a recabar información vamos a poder dar mucha evidencia a nuestra querida Madame White entonces no fumar poner la familia primero mantenerse activos socialmente involucrados y el quinto punto es coma frutas verduras y granos enteros entonces vemos como son conductas saludables que para ustedes es natural pero para mucha gente no vean que importante de que en el tema del peso y la conducta alimentaria durante muchos años nos dijeron que la salud era la restricción para poder bajar de peso el secreto no es el peso el peso es un indicador pero sus hábitos son muy importantes su manera de involucrarse y también hay diferentes constituciones es decir uno tiene una constitución y tiene una posibilidad de subirle y bajarle pero tampoco puede uno volverse otro entonces es muy importante que sepan nuestros pacientes y nosotros mismos que hay que dejar de estar a dieta y hay que vivir nos referimos a dieta como una conducta restrictiva es decir ustedes si comen de manera sana y balanceada van a tener un peso aceptable y si se mueven van a estar muy bien y también la sensación de fracaso es muy frecuente cuando uno no puede mantener una conducta restrictiva porque recuerden que la alimentación es como la respiración y puede aguantarlo en un ratito pero al final ni modo que uno se va a morir tiene uno que no meter el aire entonces no conducta restrictiva conducta restrictiva es factor de riesgo es decir tiene usted que comer sus tres veces al día con sus snacks yo es a lo que me dedico a los temas de trastornos de la alimentación desde un peso muy bajo hasta un peso muy elevado desde pacientes muy delgadas hasta pacientes con sobrepeso y la obesidad como ustedes ven tiene muchos canales asociados a la conducta que puede ser conductas de comer de más puede ser conductas de picar de manera muy frecuente puede ser que yo no me dé cuenta que pierdo el control y como de más y un tema muy importante muchas veces puede ser que yo coma de noche es decir todos hemos atacado el refrigerador a ver levante la mano al que alguna vez ha atacado el refri no se está grabando esto esto no solo me graban a mí bueno todos hemos comido de más en algún momento pero cuando es de manera repetitiva cuando está acompañado de restricción durante todo el día y de insomnio y de problemas emocionales asociados puede ser que sea un trastorno por atracón o puede ser lo que llamamos como un comedor nocturno el síndrome de comedor nocturno entonces hay muchas variedades asociadas a la obesidad y junto a la obesidad vemos que hay muchas cosas asociadas al trastorno de la alimentación y al trastorno emocional es decir quién no ha comido de más cuando está triste quién no ha restringido cuando está triste es decir la conducta alimentaria está muy vinculada a nuestra parte emocional hay varios tipos de trastornos que puede ser el tipo de bulimia puede ser el tipo de trastorno por atracón y esta doble hélice es muy importante ¿por qué? porque en todos los pacientes donde el peso está asociado para poder llegar a la recuperación es muy importante dos cosas el cambio de conducta pero el crecimiento personal también es decir todas las indicaciones que ustedes den o que ustedes busquen para tener una mejor salud tienen que estar asociados a un crecimiento personal es decir yo tengo que poder haber identificado por qué me atoré en el peso ¿por qué no he podido bajar de peso? algo está pasando entonces yo tengo que ver si hay algo familiar si hay algo personal si hay algo social ¿si? asociado a mi atorón con el peso entonces tengo que poder modificar mi conducta pero mi conducta no se va a modificar si no genero un desarrollo personal es decir yo tengo que entender es decir en el tema de la adolescencia si es en esa época en la adolescencia por cambios hormonales y por cambios físicos puede haber que gusto puede haber momentos difíciles en donde si yo los identifico entiendo busco ayuda porque otro tema muy importante es pedir ayuda yo creo que de las cosas más importantes en la vida es poder pedir ayuda ¿no? poder pedir ayuda con lo próximo pero si no movilizarse para poder ser ayudado entonces no puede haber cambio de conducta que se mantenga que no esté asociado a un desarrollo personal entonces esto va a ser muy importante bueno esto es de como la gente percibe el buen trato en los servicios de salud entonces y está muy asociado no solo a la curación sino a la mejoría y les voy a platicar brevemente de un protocolo que tenemos para el tema de adherencia al tratamiento en el 2005 2008 la OMS lanza un comunicado en donde dice si hubiera una sola intervención que podría cambiar el cauce de la salud en el mundo es la adherencia al tratamiento el que alguien pueda adherirse a un tratamiento a largo plazo es decir la gente tiene que saber que la vida es a largo plazo y los hábitos tienen que ser a largo plazo y los tratamientos asociados a la modificación de hábitos tienen que ser también a largo plazo entonces junto con un grupo de especialistas nos dedicamos a desarrollar un algoritmo una secuencia lógica que sea más o menos accesible para que el médico pueda junto con el paciente hacer una estrategia y cambiar sus hábitos y poder adherirse al tratamiento entonces era muy importante poderles explicar al médico y al paciente qué es lo que tienen que hacer entonces se llama algoritmo le pusimos una R de más como para meternos un poquito al movimiento yo sé que también hay caribeños que solitos y solitas no tienen que ponerle doble R sino solitas arrancan los de acá son un poquito más lentos y como dicen con dos pies izquierdos cuesta más trabajo entonces hicimos este modelo que es muy interesante y se llamó cinco pasos para la motivación al cambio y este modelo nos funcionó mucho ¿por qué? porque hicimos toda una estrategia nacional para que la gente maneje a sus pacientes a partir de cinco acciones específicas asociados a adherirse al tratamiento a largo plazo y vean qué interesante está ustedes ven círculos concéntricos al centro donde dice conocer hacer y evaluar son las tres secciones pusimos el conocer como rojo porque en México muchas veces creen que por conocer ya cambió todo yo ya entendí que tengo alta tal cosa muchas gracias ya me voy no, no, a ver, a ver a ver, a ver véngase para acá el que usted conozca no lo hace no le genera un cambio por el simple hecho de conocer usted tiene que pasarse al hacer y después tiene que pasarse al evaluar pero sí es importante que la gente conozca cuando uno conoce está en riesgo todavía cuando uno empieza a hacer ya está en situación de alerta y cuando uno ya está evaluando está uno en el camino saludable un tema muy importante de la motivación es que a los médicos tenemos que explicarles que la motivación no es que le eche porras al paciente no es agarrarlo a besos y llevárselo de caballito no, eso no es la motivación al cambio es importante al médico explicarle y que él explique a su paciente que hay instrumentos para conocer la motivación al cambio ¿qué tantas ganas yo tengo de cambiar? cuando yo ya sé qué tantas ganas tengo de cambiar o mi doctor ya sabe él tiene que decirme si son muchas o son poquitas o es nada porque muchas veces a mí me lleva mi esposa imagínense la esposa de barriguete entonces debe estar ahí muy atenta que el cinturón no se le encoja entonces si me dice mi esposa oye a ver al médico que ya no te aguanto pues yo llego al médico y cuando el médico me pregunte ¿y usted qué hace? pues me mandó mi esposa entonces mi motivación tiene que ser menos punto dos y seguramente cuando me pregunte ¿y qué necesita? pues no se voy a llamarla porque yo ni sabía que vine entonces el tema de motivación al cambio hay un cuestionario hay cuestionarios en donde a través de los cuales podemos saber las ganas de cambiar entonces podemos ver aquí como en la sección roja de conocer y en la sección roja de riesgo vemos que en la motivación al cambio el paciente está en la pre-contemplación o en la contemplación ¿sí? está alejado de poder entender que algo le pasa después cuando nos pasamos al tema o al tiempo de hacer cuando ya está alerta y que nos llevaría dos meses de trabajarlo ya puede estar en decisión o puede estar en acción y cuando ya está en la época saludable ya está en mantenimiento o evitar la recaída entonces es muy importante que vayamos nosotros engarzando como el hilo rojo diferentes enfoques que sean complementarios y que nos vayan pudiendo guiar para asociar al paciente pero yo también poder entender cómo el paciente está sensible o no al cambio porque recuerden que el único que puede decidir el cambio es el paciente no nosotros pero nosotros sí nos toca poderle decir al paciente en dónde está en la parte física pero también en la parte de conducta para el cambio después vamos a ver que hay un paso uno donde tienen que conocer sus motivos de consulta para qué va la consulta aunque uno o el doctor Barriguete diga que su mujer lo mandó pues es un origen de la conducta sus motivos de consulta tengo que yo conocer los que son los cuidados a largo plazo y ahí los cuidados a largo plazo nosotros señalamos que es la actividad física la alimentación y la hidratación como conductas a largo plazo y también tienen que conocer en esa primera consulta o paso uno su riesgo físico tienen que saber si tiene muy alta la glucosa la tensión arterial o algo o un riesgo mediano o sin riesgo porque también puede ser que no tengan riesgo en el paso dos es donde exploramos que puedan conocer su motivación al cambio y también exploramos las limitantes a la adherencia porque una de las cosas que constatamos es que cuando uno está emocionalmente atorado en algo es muy difícil que uno cambie si yo estoy deprimido si yo tengo un trastorno ansioso es difícil que yo pueda moverme a cambiar si yo no puedo dejar de llorar si yo no duermo bien que me digan que empiece yo a caminar en las mañanas pues bueno pues yo digo que sí por educado recuerden que en México somos una amenaza a todo decimos que sí pero no decimos cuándo entonces sí es muy importante el que en todo hay un tiempo para que se comprometa porque si no como novio de pueblo dicen que sí pero no dicen cuándo luego en el paso 3 ya empieza el tratamiento ya hay estrategias en el paso 4 ya se valoran los logros del tratamiento y en el 5 ya es mantenimiento y se los voy a ir pasando porque van a ir viendo cómo se va estructurando o cómo se va haciendo las cuerdas de la marina inglesa esta es la explicación en cuadrito no en círculo me gusta más a mí en circulito pero vean entonces como primero va el conocer la serie el evaluar el conocer sigue siendo de riesgo y nos llegaría un mes trabajarlo la alerta dos meses y el camino saludable tres meses es decir en seis meses podemos hacer una estrategia de cambio la motivación primero están en pre-contemplación o contemplación es decir no están muy definidos después ya están en decisión y acción y después en mantenimiento y evitar la recaída y en el primer paso que es conocer vean esta es una tablita muy interesante una tablita en donde vemos los estados de cambio y qué significan cada estado de cambio es decir qué tanto estoy yo dispuesto para cambiar cuando uno está en pre-contemplación es cuando uno no acepta que tenga un problema o que tenga que cambiar su conducta problema es decir pues a mí me mandaron yo no sé qué hago aquí lo que es más usted cómo se llama es decir ni saben cómo llegaron ahí ya en contemplación saben que tienen un problema pero no han decidido cambiarlo recuerden que algo muy importante es que la gente decida hay un común denominador de los mexicanos que es que nos choca que nos digan qué hacer a ver levante la mano a quien le guste que le digan qué hacer bueno estamos en México es decir cuando alguien levanta la mano yo constato que está cabeceando y no se dio cuenta cuando repito la pregunta bajan la mano rapidísimo porque dicen no vaya a ser entonces tenemos que dejar que la gente decida y tenemos que decirles en dónde anda su decisión entonces tenemos en la decisión entonces en contemplación sabe que tiene un problema pero no ha decidido cambiarlo en la decisión tiene la decisión de cambiar en un futuro sus conductas pero aún no ha iniciado los cambios en la de acción los sujetos comienzan a modificar sus hábitos ya lo empiezan a hacer por eso tan amarillito y en mantenimiento se consiguen y mantienen los cambios y las intervenciones se orientan fundamentalmente a mantenerlos es decir ya empezó y el cambio y la persona y recaída es alerta hasta que se consiga la fase de mantenimiento estable es decir puede haber momento donde empiezo a que mis hábitos se me muevan pero luego ya se vuelven a ordenar entonces vemos si en el paso uno vemos mucho de este motivo de consulta trabajamos mucho los cuidados a largo plazo y les explicamos su riesgo en esa primera consulta si es muy bueno acompañar como en quiero vivir sano porque quiero vivir sano tiene mucha información darle información asociados al tema de actividad física al tema de alimentación y al tema de obesidad y enfermedades crónicas es importante acompañarlo esto de cuestionarios porque son indicadores de ese momento y los puede uno repetir en tema de actividad física por ejemplo esto es lo que se usa en Sanud y ahora que lo vamos a tener en línea va a ser muy fácil porque porque ya nuestros pacientes van a poderlo llenar en línea van a poderlo esos cuestionarios van a poder decir qué tanto se mueven entonces la estrategia es que entren en un proceso en donde vamos a irles explicando en dónde están cuáles son sus características y qué puede hacer cuando pasamos al paso 2 aquí entramos en un tema muy importante que sepan su nivel de motivación pero que podamos identificar cuáles son los limitantes para el cambio entonces hay varias preguntas donde orientamos preguntas dirigidas al paciente dirigidos al médico otros en relación a la enfermedad y otros en relación al tratamiento y algo muy importante que vimos que lo que más limita al cambio son los trastornos psiquiátricos o los trastornos emocionales como la depresión la ansiedad el alcohol el tabaco trastornos de la alimentación que evitan que yo pueda tener un hábito saludable porque estoy atorado emocionalmente en eso pero también estamos explorando el tema de los no sé si llamemos trastornos de la espiritualidad o si los llamemos trastornos de la salud espiritual en donde tenemos que ver de qué manera ser parte de un grupo asociado a la espiritualidad me puede proteger o me puede facilitar muchísimo más el cambio entonces bueno aquí donde estamos trabajando nosotros queremos poder definir y tener algunos indicadores de salud espiritual creemos que puede volverse este modelo muchísimo más efectivo y más exitoso y más acucioso que nos dé datos hacia dónde tendríamos que mover las intervenciones bueno y les agradezco mucho su atención un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo